Esa musiquilla que pusieron ahora parece musiquilla como de circo de antes. Mira, mira, sin esto. Musiquilla musiquilla. Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Qué les parece que ya llegan? No es cierto, no es cierto. Es mucha payasada porque esa musiquilla que nos pusieron por ahí está excelente. Está muy divertida, aunque parece... Ah, mira, mira, como si fueran los caballitos. Voy a subir. Y vamos dando vueltas. ¡Ey! ¿Qué tal chicos, cómo están? Bienvenidos a El Club de Nenemil y así ya empezamos. ¡Claro que sí! Con toda la fuerza, claro. No, porque venimos muy contentos porque va a haber un montón de cosas. No sé qué nos va a explicar Alex hoy. Que viene así. Así lo vi afuera. Allá en su casa. A ver qué nos dice en un momento. ¿De qué vamos a hablar de cosas que tienen que ver con lo que se junta y con lo que se separa? ¿Sabes qué es eso? Yo sí, pero no te lo voy a decir. Así que si quieres saberlo, quédate aquí en El Club de Nenemil. ¡Ay, chiquitines! Estamos súper contentos el día de hoy. Que vamos a empezar. Primero que nada, muchos saludos. ¡Ay, ya llegó! Bueno, pues qué bueno porque sirve que nos pone a... Nos pone... Se pone a saludar con nosotros. ¡Mintín! ¿Y esa cara? Bueno, está bien. Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca, brinca. Brinca, 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 brinca. ¡Estoy brincando! No es contento. Oye, ¿por qué no estás contento? Porque pasó algo en la escuela. ¿Pasó algo en la escuela? Siempre me dices, ¿pasó algo en la escuela? Pero a veces me dices, ¡pasó algo en la escuela! Y ahora viene muy triste. Ajá. Saluda a los amigos. Ándale. Lo voy a hacer con buena... Hola, amigos del Club de Nenemilia. ¿Cómo están? Y los del Valle también nos saludan a los del Valle, ¿verdad? Es que ni siquiera los he saludado. Iba a aprovechar que llegaban. No, no es cierto. Lo que pasa es que se me olvidó. Ven, te vamos a saludarlos juntos. ¡Ah, no! Sí los saludé al principio. Amigos del Club de Nenemilia, ¿cómo están? Chicos de Somos el Valle, perfectos. Franja, fronteriza. ¿Cómo está? ¿Cómo están ustedes? ¡Oh, excelente! Todos aquí también. ¡Listo! Ya, saludados. Muy bien. ¿Ya te puedo decir? Sí, ándale. Es que yo me quiero llevar mucho con la gente, o sea, me quiero llevar así súper bien, pero hay un niño... A ver, a ver, ¿cómo que llevarte con la gente? ¿Así de andarle llevadito? No, de llevarme muy bien. Ah, bueno, de pasarte la padre con ellos. Sí, pero... ¿Y por qué no es con esa cara entonces? Porque hay un niño en la escuela que creo que es igual que yo, porque te digo una cosa. ¿Por qué? Porque cuando... Él es súper buena, onda con toda la gente, pero cuando yo estoy, me cae bien un gordo. Ah, a ver, a ver. ¿De qué te cae, qué, bien gordo? Un gordo. Ok, ya vamos a arreglar este asunto. ¿Qué anda un compañero? ¿Es compañero en la escuela? Es compañero, sí. ¿Qué anda un compañero? Pero tú vete para allá. Quiero hablar nada más a ellos. ¿Qué un compañero de la escuela que le cae muy bien, pero que cuando están juntos, le cae bien gordo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado eso a ti? A mí no. Todavía. Todavía no. Vamos a ver qué nos dice el chiquitín. ¿Y por qué te cae gordo, Alex? Porque cuando estoy con él, me empieza, o sea, que pues... No, no, no es como... No, no es mi amigo. No conectamos. No conectamos. No, no conectamos. Pues conéctate, papá, conéctate. Oye, vamos a ver. Vamos a desmenuzar el asunto. ¿Está bien? Sí. Vente, vente a la mesa y desmenuce. Como si estuviéramos así, como que... Como cuando lavan la ropa y están contándose los chismes, pero no son chismes. No, 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 no son chismes. Este va a ser, pero así como que... ¿Cómo qué lo quieres hacer? Como haciendo tortillitas o como qué. Lavando la ropa. Lavando la ropa. Muy bien. A ver, cuénteme por qué le cae gordo. Pues, pues, señor. La verdad, fíjese... Pásame ese jabón grandote. Gracias. Fíjese que usted no sabe, pero ese niño cuando estoy cerca, pues, me empieza a caer bien gordo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es ese chamaco, oígame? Pues... Tienes que le darme como cuando hablamos de decirme una chismes. ¿Y cómo es ese chamaco, oígame? Ay, pues le cuento. ¿Qué es ese chamaco? No, pues, déjeme le cuento que ese chamaco, ¿qué cree? ¿Qué? No, no, a él no le gusta, no le gusta que lo traten mal. Pues a nadie nos gusta que lo traten mal, oígame. No, y también no le gusta, no le gusta que le hablen feo, o sea, pero... A mí tampoco. Sí, a ti tampoco. ¿Y no te caigo gordo? Sí. ¿Ah, sí? No. Ah, bueno, está bien, ok. No, y a él tampoco le gusta que crees. ¿Qué? Que lo molesten, pero... ¡Alto, alto! Que lo molesten, pero te digo, ¿de qué forma? ¿De qué forma? Diciéndole gordito. Uy, ¿ah, está gordito? Sí. ¿Ves lo que tiene que ver? Bueno, que me caí mal, pero... Ah, y a mí, ¿sabes lo que no me gusta? ¿Qué no te gusta? Que no, no me digan que estoy cortito si estoy flaquito. Pues claro, pero a veces te lo dicen de cariño. Ah, como mi mamá. Es como cuando te digo, ¿qué onda, chiquilín? Y tú estás chaparrito y vas a decir, ah, me dijo chiquilín, se está burlando. No se está burlando. Vamos a ver, a este niño, ¿cómo se llama? Se llama... Ay, no. ¿No que muy buena onda el chabaquito? No sabes ni cómo se llama. Se llama... Bueno... Daniel. Ok, vamos a... Daniel, Daniel. Este chamaco, Daniel, le gusta mucho... ¿Cuando se enoja, a veces grita? Sí. Ah, muy bien. Este chamaco, Daniel, cuando no está muy de acuerdo con las cosas, a veces hace berrinche. No sé, Daniel. Este chamaco cuando gana... No, mejor cuando gana, no, porque es muy fácil. Cuando pierde... Se enoja. No, 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 no sé. Te estoy diciendo puras cosas que son iguales a ti. ¿Qué tal? Así es que saco como una conclusión lo siguiente. ¿Te lo explico? Sí. Después del corte, estás en el club. De Nene Mildia. Nunca te esperas. Nunca te esperas a... Nunca. Si te gusta leer, pero dejaste de hacerlo, déjame te cuento lo que sucede cuando dejas de leer con mucho tiempo. Las personas que dejan de leer, tienen menos tiempo. Pero espera, esto no quiere decir que antes tenía más y ahora no. Sino que en vez de agarrar un libro y utilizarlo de algo más provechoso, puedes agarrar el celular, la tableta o la computadora y usas tu tiempo de ocio para entretenerte. Y es donde el tiempo se acaba. Entonces la gente ya no lee en el autobús y no lee en su casa. Simplemente pasa el tiempo y ya. Por eso creemos que ahora la gente que no lee, se le acaba el tiempo. ¡Hazlo! Las personas que dejan de leer, se vuelven más floquillas y tienen menos concentración. ¿Cómo lo podemos notar? Pues déjame te explico. Que es cada vez más frecuente cuando encuentras a una persona que lee el encabezado, pero no lee la noticia. Que lee el título en grande, pero no se mete a ver detalles. Aparte, no pueden empezar y terminar. Porque a la mitad ya les dio sueño. ¿Y saben también qué pasa cuando no lees? Pierdes la capacidad de relacionarte con los demás. ¿Qué? ¿Estás muy exagerado? Pues déjame te cuento. Que pierdes la capacidad de platicar, de contar una historia de principio a fin. Es más, ni siquiera puedes discutir o debatir con los demás. Porque todo ese mar de posibilidades, de palabras nuevas que entran hacia ti cuando lees, como ya no lo haces, ahora ya no entras y ahora que sacas. Entonces, ¡no lo dejes! ¡Y vamos a ver! ¡Hola amigos del club de Nene Emilia! ¿Cómo están? Ahora me encuentro leyendo, porque siempre es muy bueno leer, acerca de los... ¿Los dinosaurios? Pensar que estos animales vivieron hace más de 243 millones, millones de años. Los investigadores dicen que un asteroide se estrelló en lo que hoy es... Chicxulú, en México, en el estado de Yucatán. Y que ese asteroide fue el causante de la destrucción masiva de todos los dinosaurios. Y yo me quedo pensando... Imagínate los jinetes montando su caballo. ¿Cómo sería ir montando sobre un dinosaurio? Interesante, ¿no? ¡No! ¡No! Que nos esperemos tantito. ¿Por qué? Es que acaba de llegar la paquetería. ¡No llegó una paquetería a la casa! Bueno, a mí no me llegó. Pero todo lo que sea de las cajas y la basura lo vamos a utilizar ahorita para un juego que te voy a hacer específicamente de eso que estamos hablando. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Otro juego de la imaginación, ¿verdad? Claro, va a haber con muchas cosas. Y como no vamos a gastar nada, porque en este juego vamos a utilizar los desechos de otras cosas. En este caso, una caja y así otras cosillas. Pero vamos a jugar con algo que le voy a explicar a este chaparro sobre... Me caes muy bien, pero no te aguanto. Me caes muy bien, pero no te aguanto. Entonces, ¿así cómo, verdad? ¿Cómo? Así como hablamos, ¿verdad? Sí. ¡Me caes muy bien! Pero, dime... ¡No te aguanto! ¡No, pero no me grites! Es de juego. Te voy a explicar. Lo que pasa es que este tipín, el alias Daniel, que me estuvo diciendo hace un ratillo, es muy igual a él. Entonces, este chamaquín, pierde en algo y hace un berrinche. Y me acaba de decir que el Daniel lo hace igual. Y luego, ¿qué es bien enojón? Y cuando tiene enojón, no le gusta que le digan las cosas. Y este chamaquín es igual. Yo, por ejemplo, con mi mamá. Te voy a explicar. ¡Alex! Te voy a explicar. ¿Qué mamá se explica? Cuando mi mamá se enoja. Yo no estoy hablando mal de mi mamá. Todos nos enojamos. Cuando mi mamá se enoja, no sabes cómo le da por decir las instrucciones una y otra vez. Y sabes que a mí me gusta mucho dar las instrucciones una y otra vez. Entonces, ¿cuándo mi mamá me da las instrucciones una y otra vez? No la aguanto. No es malo. No es que esté hablando mal de mi mamá. Estamos hablando de las personalidades. ¿Y cómo es que? Pues mi mamá me cae muy bien, pero a veces cuando me da muchas instrucciones. No te aguanto. Exactamente. Eres como tú que me hartes cuando da muchas instrucciones. ¡Óyeme! ¡Hora de surta! Mira, chamaquín. Bueno, te voy a explicar. Voy a hacer de cuenta como que no me dijiste nada. ¿Ok? Estamos hablando de unas reglillas de atracción. ¿Y desatracción? Más o menos. Más o menos así. Y te lo voy a poner con esto. Vente. ¿Qué son? Ya no vamos a lavar la ropa como ahorita. ¿Qué crees que son? Sí, son de los imanes que veo en el mercadito. ¡Ándale! Ahorita me regalas. No son del mercadito, pero sí, son imanes. ¿Qué es lo que pasa con los imanes? Ah, que mira, cuando están... Déjame, los separo todos para tardar. Bien. A ver, vamos a ver. A ver, ayúdame tú. Ya con eso, si nada más necesitas unos para explicarlo. Que cuando están separados, no se juntan. Pero cuando están juntos, se juntan. No es cierto. No es cierto. No, déjame te explico bien. Mira, los imanes, todos los imanes. Que para empezar, estamos hablando de que esto de los imanes, no estos precisamente que los fabricaron. Los que son naturales, ¿ok? Los que son de la tierra, son como piedras. Pero tienen esas propiedades magnéticas que atraen lo que es de metal y algunos otros que también son magnetos, ¿ok? Ah, mira. Ponme atención. Luego juegas con esto, ponme atención. Resulta ser que, al igual que la tierra, los magnetos tienen dos lados. Uno positivo. Y uno negativo. Exacto. Cuando tú te enojas, eres negativo. Sí, sí, muy bien. Y yo soy siempre positivo. Bueno, eso no tiene nada que ver. Ahí te va. Como tienen dos lados. Dos lados. La ley dice. La ley dice. Que los dos lados que son iguales. Que los dos lados que son iguales. Se juntan. Se juntan. O sea, pum, se juntan. ¿Ok? Nos voy a acercar poquito a poquito. Mira esto, mira esto, mira esto. Se va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y se juntan. Inténtalo. Va. Se va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y se juntan. Ya, ya, ya. Dale, chamaco. Se juntan. Eso. Ahora, fíjate lo que vamos a hacer. En este caso, con estos imanes, vas a voltear uno hacia el otro lado. Y esto es lo que va a pasar, mira. Los voy a juntar, 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 juntar. Y no se puede juntar. Huye, huye, huye. Haz de cuenta que eres tú. Tú eres este. Y ese es Daniel. Y dices. Daniel, regresa, regresa. Quiero ser tu amigo, quiero ser tu amigo. Y no se puede hacer porque se repelló. ¿Ok? Eso es lo que va a pasar. Ándale, ahí está. Qué padre. Sí, se siente bien padre, ¿no? Ay, mira, se hicieron amigos. ¿Ya entendiste el mensaje este? Sí. Hay personas a veces que son muy iguales a nosotros. ¿Ok? Ajá. Pero ponme atención. Sí, te estoy poniendo atención. Pues, vuélteame a ver. Es parte de ser de algunos modales. Bueno, hay personas que somos muy iguales. Y que a veces por eso mismo no nos sentimos tan a gusto estando juntos. Ok. Pero para eso tenemos esto que está aquí arriba. El cerebro. Claro, que nos permite tomar decisiones y poder resistir y poder tener un valor que mucha gente no tiene. ¿Qué valor? Pues, ¿qué valor crees que es? Paciencia. Ah, paciencia. Exacto. La paciencia, eso te puede servir mucho cuando no soportas mucho a alguien. La paciencia te sirve para decir calma, en cero, relax y vamos a aguantar. Y eso te permite ser mejor persona. ¿Ok? Es un valor. Ser impaciente, entonces, es un antivalor. Oh. Así es que tú tienes que practicar la paciencia con ese tal Danielillo tuyo. ¿Ok? Sí. Y yo tengo que practicar la paciencia con él, porque cada vez que le hablo parece que no me pone atención porque se la pasa jugando. ¿No ven? No te vayas. Quédate aquí en el club. De Nene Mildia. No te esperes a ese. Ay, mira. Oye, pero mira. Oye, amigo, ¿por qué te cocinó? No, cochino no. Sucio. Y luego es... Bully. Bully, 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 bully. ¿Qué te fijaste? ¿Qué te fijaste? ¿Qué te fijaste? Porque en la casa tiene bote. ¡Sí, bote! ¿Qué para qué? El bote de basura, mira. El bote de basura. El bote de basura. 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 Arrúgula. ¡Mucho el bote de basura! Guácala. Así que ya sabes. Tienes la basura en su lugar. ¡Sí! ¡Mucho el bote de basura! ¡Ay, chiquitín! ¡Gracias! Esa es que ya me gustó mucho. Vamos a limpiar esa mesa. Vamos a jugar. Yo estoy jugando ya. Oye, ¿viste la curiosa, Melly? Sí, me encantó su... ¿Qué dijo? Tira en la basura. En su lugar. Y aquí no es el lugar de la basura. Aunque esto sí es basura, lo utilizamos para reciclar porque vamos a jugar. Pues una cosilla que tiene que ver con lo que nos junta y nos separa o en este caso hablando de los imanes. De las fuerzas positivas y las fuerzas negativas. Dos fuerzas positivas que son iguales, ¿qué pasa? Dos fuerzas negativas... O positivas. O positivas. Las que son iguales. Bueno, las que son iguales, pues... Se repelen. Se repelen. Ok. No, no se repelen. Y las que no son iguales... Se repelen. Sí, las que no son iguales se juntan. Y las que no son iguales, que son diferentes, se juntan. ¿Ok? Sí. Se repelen. Sí, se repelen. Se repelan, de repelar o no. Ok. Oye, Sergio. No quiero, no puedo. En lo que estamos haciendo esto, ¿te puedo decir algo? Sí. ¿Le podemos mandar un saludo a mi maestro de apoyo? Pues ándale, claro que sí. A mi ma... ¿Otra vez? Y yo sí, y yo mientras voy a poner todo esto. Ok. A mi ma... Y se lo pasas bien clarito el mensaje. Sí, sí. Y le dices todo para que esté bien contento. Ok. Ya no le voy a decir nada. Muy bien. Ya no. Ok. A mi maestro de apoyo, Iván, te mando muchos saluditos y gracias por las dudas que me contestas y las veces que vas a mi casa a darme clase. ¿Por qué maestro de apoyo? Porque a veces me equivoco en las cosas de matemática. Ah, maestro de apoyo. Sí, de apoyo. Yo tendría que ir a un maestro de apoyo. A lo mejor cocinar apoyo. No, no cocina apoyo. Oye, mira nada más qué cosa y qué chulada. Y se me acaba de ocurrir. ¿Cuál es tu chulada hermosa que...? Oye, déjame te explico. Mira lo que tenemos. Vamos a jugar una cosilla, ¿ok? Ah, es que falta algo por acá, que no le quité. Chao. Listo. ¿Estás listo? Sí, me gusta esto de los imanes. Muchas gracias. Oye. Por favor, Chamaquín. Vamos a correr esto para allá. Así ya no nos caemos. Ven, ven. Esto es lo que tenemos que hacer, préstame uno. Sí, te presto uno. Vamos a poner uno aquí. Sí. Y tú vas a traerlo en la mano. Sí. Y usando esa fuerza de los magnetos que son separados, o sea, que se repelen, digo, de las mismas fuerzas que son iguales y se repelen, vamos a llevarlo así. Y lo vas a meter aquí. ¿Estás o no estás? Sí, sí estoy. Ahora, echaré ganas. Tienes que meter tres. ¿Tres? Sí. Tienes que buscar la manera de cómo hacerle. Ahí está. Ahí está. Ya la llevas. Ya lo llevas. No lo puedes tocar. Despacito, despacito. Bien, lo subiste. Ay, qué fácil. Chicos, es que Alex está jugando un jueguillo que acabamos de... Uno. Dos, uno. Carreritas. Bien, bien. Sigue el siguiente. Está jugando un jueguillo en donde estamos poniendo prueba. Bueno, no poniendo prueba, donde estamos demostrando que las cargas que son iguales se hacen para los lados, se repelen y las cargas que son diferentes, pues se juntan. Pero en este caso... Oye, no se puede decir eso. Espera, espera. Oiga, ¿por qué crees que no se puede con ese? Ah, porque no es círculo. No, no tiene nada que ver un círculo. Recuerda. Porque no son iguales. El otro lado para que pongas la carga igual. Se junta. Voltamos uno. Nada más voltea uno. A ver, voy. Uno, nada más. Uno, uno. Este. Ajá. ¿Qué tal? Oh, qué interesante. Vamos a ponerlo con este. ¿Estás listo? Sí. Una, dos, tres. Tienes que poder, Alex. Tienes que poder. Te voy a jugar en las carreras. No puede, no puede. No pudiste, Alex. Espérame, espérame. ¿Dónde está la canica? No son canicas. Bueno, canica o... Todo el programa te estuve diciendo qué son estas cosas y para que les digas canicas. Es como cuando la gente le dice... Me dice, ¿me ve así? Y me dice, ¡Ay, qué bonita guitarrita! Yo, no es una guitarrita. Se llama ukulele. ¿En inglés? ¡Ukelele en español! ¿Qué, pudiste? No, no. No perdí. Dame los imágenes. Dale, dale, otra. Última, última. Chicos, hoy aprendimos que si tú estás enojado como alguien que conozco y que no quiero decir, con una persona debes de tener paciencia y a lo mejor si haces un poco de introspección hacia ti es porque es muy igual. Así que ten paciencia. No seas polos diferentes para que lo lograste. No seas polos diferentes. Júntate con la gente como yo me junto con Alex y tú júntate con nosotras el próximo jueves en el club de Nene Emilia. ¡Eso! Ay, no me regañaste. Ah, pues es que siempre te adelantas ese. Vamos a jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!